Para salud se necesita juventud, esos viejos ahí que se están engañando, segundo, buenos sentimientos, tercero, que sea de ánimo y que le mame gallo a todo el mundo. Bueno, él es así, él es mamador de gallo, pero bueno. ¿Costeño viejo? Coméntale, ya, ya, ya. ¿Que te quiere entrevistar? Maestro, que he estado esperando esta oportunidad hace muchos años, yo soy músico y estoy en el campo de la investigación, pero quiero hacerle unas preguntitas aquí, somos costeños, tranquilo. Maestro, ¿de dónde nació? El 15 de julio del 23 en la calle La Flora de Barranquilla, punto. Bueno, ¿en qué año llegó usted a Bogotá, maestro? Ah, en el 41. ¿Qué vino a hacer? Estudiar medicina. Bueno, ¿dónde conoció usted a Lucho? Bueno, antes yo estudié en la normal de Barranquilla, que la fundamos en esa época. ¿Aquí en el Calante? Bolívar, Atlántico, Magdalena y las Islas. Hay una letra, bueno, que salió en la prensa, en la prensa, que se va a fundar la Escuela Normal de Vitoral, Atlántico, en Degas. Hay 150 becas totales para los estudiantes. Yo ya terminaba yo apenas preparatorios. Yo vi el aviso. El aviso que había visto. Yo lo vivo allá, con los papeles que pedía. Dice ya, a los dos o tres meses, salió en la primera página. Los que habían sacado las 150 becas. ¿Cuánto le falta? ¿Le falta uno? Se llevó mi papá allá, me dice, oye, todo el mundo me felicita. ¿Y eso por qué? Ah, eso fue. Yo, no, esto usted se ganó lo que quería. No, caramba. Y enseguida se me puso a los pies. Vamos a equipar estos parcenetas a estudiar instituto. Y entré a la normal, ahí era re quinterno en ese tiempo. Uy, bravo. Bravo, eso comenzó en la calle Paraíso, entre el león y el patrón. Allá estuvimos, caramba, seis años re quinterno. Entonces, los compañeros se han ido a Polinar Díaz y todos esos burgos. Pero Polinar Díaz está en Barranquilla. El hijo. ¿Y burgos ojera cuál de ellos? Rafael Noé. Ah, sí. Bueno, hay una cantidad que se han ido, se han ido. Sí. Bueno, total que el primero de mayo del cuarenta, salimos grabados seis. ¿Y esto es ahí? Continúale. Bueno, maestro, usted llega aquí a Bogotá. ¿Y dónde conoce a Lucho Bermúdez? Bien, yo llegué por primera vez a una pensioncita por ahí de cuatro costeños. Onde estaba Pecho y Piedra, ¿te acuerdas? ¿Dónde qué era? Ah, de Piedra. Bueno, cuatro en una pieza. A mí me clavaron ahí y entonces ahí pagamos doce con cincuenta. Y entonces me dijeron, no, ahí a la sombra no tiene en la esquina de la octava con décima, o de cincuenta. Y me arrendaron una piecita chiquita. Y estuve ahí, porque es al comienzo del año 43, cuando, pa, llegó un día, me acuerdo, un día así como esto. Llegó Lucho con toda la tropa, con toda la orquesta. Y dije, ¿qué llegó Lucho Bermúdez al altar del carajo y todo? Yo miraba, a ver si había un equipo grande, ese luchador, que le soltó una pulilla. Y dijo, yo era un chiquito. Llegó con Leda. Leda Montesina. ¿Leda Montesina? ¿Leda Montesina vino aquí con Lucho? Ah, venga. Y Luchín, que tenía tres, cuatro meses Luchín. ¿Ahí? Y entonces llegaron y empezó allá con... Hola, necesitemos un tipo aquí, un médico y todo, porque todos están apestados. Y dije, bueno, ahí hay un... A que nos para a todo el mundo aquí. Yo estaba en la visita y tomó esa gripa. Y en ese tiempo la medicina era otra. Totalmente. Ya no había, sino toda, era medicina de pura fórmula y cosas. Y cosas antiguas. Y empecé yo tan... ¿Dónde los doctores ya estaban? Y se fueron haciendo. De la amistad y de todo. Y luego de Lucho, desde entonces, no me gustó nada. Y los otros, fuera de eso, yo lo avivaba mucho de cosas y todo. Inclusive era negrada con Collazo. ¿Se acuerdan de cantar? Que yo veo un día... Sí. El Collazo me dice, hola, ayúdame a hacer una carta para la vida acá, mi mujer, en Cartagena. Y yo, ¿qué? Y así, que ya yo llegué bien y todo. Y yo le hice una carta a Florida. Al Persello, eso lo mandó el tercer día, estaba la vida aquí. ¡No, no, qué corralito de piedra y qué chorizo! ¿Quién te hizo esta carta? Aquí estuvo unos días y se fue. Entonces yo fui tratando ellos. Y en esos días próximos, se nos graba el Metropolitan. En la carrera séptima con Jiménez. Entonces hicimos allá, estábamos y como éste no conocía, con el frío, que no estaba, parecía una broca, todo torció siempre. Y empezamos allá. Y ahí, todas las familias, una sola familia. Así estuvimos, para el Tratro, para el 45 y por allá, al final, el 45. Sí, sí, por el 45, fue cuando ya, ellos se fueron para Argentina en el 45, ¿verdad? Y, pero cuando llegaron aquí en el 44, por ahí, estábamos, yo les dije, ay, tú vienes, que no lo conoces. Caracolí de la costa. Digo, vamos a hacer una canción, caro, yo te voy a hablar, la letra de Caracolí de la costa y todo, de malhombre. Caracolí, ¿en qué coño? Caracolí era una cosa chiquitica, era, por eso era un marrenero que había, está bueno. Y yo, aquí hay un negrito. La canción lo volvió grande. Y entonces, sí, ahí tenía la, una casita mi papá, le ponía cebo porque le puso Nueva York. Y le decía, hola, don Cebo, ¿cuántas para Nueva York? Pone cebo, dice cebo. Y con mi papá también éramos, ahí comenzó, ese caracolito, estuvimos allá, cuando, ya vino la, a los cuatro o seis mil soleras, hizo el piscicorque, hizo el largo, yo no me aguanto esta vaina. Y nos dejé malucho porque se está abriendo campo. ¿Vale? Entonces, ahí, tuvimos una temporada en el CECI, y nos brujamos una, una pensión, cogemos una, una pieza los dos. Y estuvimos, uy. Toda la vida. No, no tanto la toda vida, sino, uno vuelve un tiempo. Tiempo, sí. ¿Oye? Y, entonces, sábado y domingo, la facilidad de componer este y de todo el día, uno, y ya en el Metropolitano, era fabuloso. ¿Oye? Todo lo que se hacía en ese, ¿no ustedes lo conocieron? Sí, sí, pero lo conocí, pero ya ahí, como estaba. ¿Y a qué terminó? ¿Cómo estaba? Eso era de lujo. Aestro, pero esa música, ¿era considerada como de negro, como...? ¿Al comienzo? Uh, uh, pelotera, una vez una pelotera, porque llegaron varios aquí del interior, a hacerle... Caliván. Ahí, no, muchachos y todo, a molestar a los CECI y todo, y se formó una pelotera, y todos fueron a la comisaría. Y yo tuve que ir a intervenir y sacar a Lucho y todo, todos los clavaron, una madrugada. Eso siguió una temporada, se presentaban desfiles allá de artistas y todo, pero puro lujo. Sí. Puro lujo. Hicimos allá mucha convivencia con Lucho, se levantaba un par de muchachas, oye, hermanas, novia muestra, la llevaban por... Y los jueves y los sábados, la llevamos al Metropolía, a bailar y todo. Así fue que eso fue pasando el tiempo, el tiempo. Y después, él, ajá, se fue a la Argentina, después regresó, ajá, estuvo también en Cuba y todo, y se le dio por ser, por el campestre. Al campestre. Medellín. Y hizo una casa en Medellín, bellísima, que le hizo Farah. Y la gente, hay un porro que se llama Farah, y entonces me hizo un apartamento, ese era loco, y lo Farah, hizo un artístico lindísima, y me hizo un apartamentico, aprende mucho, y le dije, ¿qué? Hizo un apartamentico a todo timba, para mí. para mí, entonces ya en ese tiempo iba pasando y yo cuando resolví construir aquí, yo le hice la pieza de abajo para él y eso por eso empezamos aquí, el traslado de aquí, pero antes tuvimos una larga temporada aquí hasta que se fue a Medellín y cuando regresó a Medellín, él empezó a buscarlo y se consiguió una casa aquí que es otra, en la carrera 24, entre 45 y 46 que ahora está reconstruida en una casa que tenía 7, 8 al joven y ahí se metió él con toda la familia de Matilde, a mamá y todo y ahí estuvo, hasta cuándo, llegó en el 63 por ahí, y un día yo estaba en la clínica cuando me llamó, vente enseguida ¿Qué? ¿Desocupas la casa? Miércoles, es que sí, mira, Matilde se largó y mi madre dice, no, se largó y todo el soltrato y yo le dije, bueno, tranquilo, eso no pasa nada, camina y se me llama día, dice al día, yo no me ponga a hacer, y entonces yo me traje para acá, aquí estuvo una temporada la chiquita, la chiquita había, estaba pequeña, me decía papi y todo, era pequeña ¿La hija también se llama Gloria María? Sí, pero la real cosa fue esto, de que Gloria María, la que estaba ahora, embajadora de la mujer cayendo en París este, nació un 16 de diciembre y entonces, ya había nacido ¿Cómo había? En septiembre también En Medellín En Medellín, el 8 Sí, y el más corto de esa vez, y eso está en el video de J. Mario, valores humanos ahí está descrito, de que yo llegué a la clínica y le dije, bueno, ya lleva la mayor, la siguiente, la médica y otra, y él dice, ay, te ofrezco una mujer, hay otra mujer yo, ya no, yo le dije a él, dice, ¿qué hubo? ¿Cómo ponemos esta? dice, Yanet, dijo, no, Yanet, no, Yanet, no y dice, ¿tú quieres tener más mujer? dice, no, digo, hay que cambiar y esta va a ser la, cantamos Gloria con la Tercera María dice, y esta es Gloria, Lucho, Gloria María es la hijada y tu hijada y entonces, por eso salió, eso está en el video de J. Mario pero hay otra versión que dice que fue, que para allá, que para acá, que para eso fue, por ahí nació Gloria María en Medellín hizo la la cumbia Gloria María, oye entonces yo fui a Medellín, con eso y todo se la bautizamos entonces se vinieron para acá y me afectaron a que haga todo ese compadre moral gracias gracias gracias